Cela María Vivas García, una joven nicaragüense originaria de San Marcos, Carazo, perdió la vida en busca del sueño americano al cruzar el muro fronterizo entre México y Estados Unidos, reportó el organismo Texas Nicaraguan Community este pasado miércoles. En un hospital de Yuma, Arizona, se encuentra el cuerpo de una joven nicaragüense que perdiera la vida al cruzar el muro, informó la entidad. De acuerdo a la información que conocieron los acompañantes, la joven se desmayó antes de cruzar el muro. Ellos la cargaron y la entregaron a las autoridades migratorias. Además, se conoce que la joven fue trasladada a un hospital, sin embargo, llegó sin vida. Hasta el momento se desconoce las causas del deceso. Entre enero y julio de este año, 96.193 nicaragüenses fueron detenidos en las fronteras norteamericanas, una cifra récord que triplica a lo registrado en el 2021, según revelan las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. En el mismo periodo del 2021, de enero a julio, las detenciones registradas fueron 31.865, mientras que en el 2020 apenas llegaron a 1.480 casos, aunque ese año fue marcado por el inicio de la pandemia del COVID-19, cuando el país norteamericano cerró sus fronteras para evitar la propagación del virus. Pero el dato de detenciones de este año, que lograron llegar a ese país norteamericano de forma irregular, puede ser aún mayor si se toma en cuenta aquellos que ingresan de forma regular y quienes no logran llegar hasta su destino por diferentes circunstancias. Para Noticias 12, Luisa Centeno.